Estamos en Vámonos de Compras y también en Vitrineando. Vamos aquí a ver las vitrinas de Supermercado El Campesino, a ver qué promociones hay. Entre ellas tenemos el Rompio de Caldas. ¿No se les olvide el Rompio de Caldas? Es una de las bebidas tradicionales de nuestra distinguida Colombia, de nuestra hermosa Colombia. De aquí nuestro vecino departamento de Caldas. ¡Claro! Los vecinos. Aquí tenemos Rompio de Caldas, lo tenemos en caneca, en botella. Se ha dado la degustación también de Rompio de Caldas. Han dado obsequios, han entregado obsequios, han entregado lapiceros, han entregado una cosa. Yo lo mejor dicho, una cantidad de detalles que le ha estado entregando lo que es Rompio de Caldas. Para todos ustedes, además de la degustación, una degustación exquisita. Y entre más sabrosito, pues es mejor tomarlo así solo, a la roca. ¿Sí? Sabroso, delicioso. Rompio de Caldas, en tienda El Campesino, donde todo es mucho más económico. Y estamos felicitando el autoservicio que está de cumpleaños también, 27 años. Ese también es un hijito de acá de Supermercado El Campesino. Tienda y Supermercado El Campesino es el papá de autoservicio El Campesino, que lleva 27 años, al servicio de ustedes, llevado cliente. Y tienda El Campesino lleva más de 40 años aquí en esta esquina. Y en la calle 29 con carrera 21, carrera 21 con calle 29. Así es que tenemos ya hijos y hay un nieto, hay un nieto por allá en el barrio popular. También es El Campesino. Hay un nietecito por ahí. Un nietecito, un nietecito, un supermercado. Tienda El Campesino, así es que tienda El Campesino como papá. Supermercado de autoservicio El Campesino como hijo. Y tenemos un nietecito en el barrio popular. Bienvenidos entonces en este gran tiempo, esta gran temporada de cumpleaños. Bienvenidos. Tienda El Campesino, le dicen a ustedes muy buenos días. ¿Cuál es el lema de Supermercado El Campesino? Tradición. Contrevieren por tradición y economía. Tradición y economía.